Este tema ustedes lo van a reconocer muy bien también de la autoría, de la Torre también, sabonita, que ustedes lo conocen también en esas películas, en el artilero, también salieron con grandes artistas y compartieron el escenario también con la única internacional, son las novas en realidad en algún momento en las vías jurídicas de Caballero. Mi querido Rubén Barrano, ¿qué tal? Buenas noches a todos ustedes, buenas noches a la señora. Pues, como para ustedes está siendo un placer esta noche disfrutar de la sonora aquí tan cerquita, tan cortito, pues imagínense el placer, el gusto de compartir el escenario y disfrutar de esta canción de San Morita, bellísima, buenísima. Bueno, pues, vamos a bailar y cantar, ¿no? ¿Se van a quedar sentados? ¡No! ¡Venga! 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 de romboro, 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 romboro romboro, biñakiña, riñakiña, riñakiña, romboro me compré, amor le a llevar, pasear le a llevar Y a ella me miraba con la miraba Miraba corazón, miraba como una Deseaba que yo la perdí Y a ella me miraba Y a ella me miraba Y a ella me miraba I love, I love, she dances, go go on I love, I love, she dances, go on I love, she dances, go on